Acá está lo que es el desvío hacia Majahual, una historia muy fuerte. El lugar por excelencia de turismo de toda la Ribera Maya. Es la segunda barrera coralina más grande del mundo. Sí, no me gusta eso, para nada, para nada, para nada. Ningún lugar ni con ningún tipo de animales. Acá vivimos el peor momento de toda esta aventura. No puedo hablar. Sí, teníamos... Bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo les va? En este momento nos encontramos en el paraíso. Estamos en Bacalar en México. A punto de dejarlo atrás. Toca seguir conociendo nuevos lugares. Toca seguir esta aventura. Toca algo muy especial. Nos estamos yendo para Puerto Morelos. Pero en el medio vamos a ir recorriendo lo que son las playas más bonitas y más lindos de todo México. ¡Suscríbete! Ponemos primera. Y después de varios días dejamos el que para mí fue uno de los mejores lugares del último tiempo. Literalmente un paraíso. Aparte nos despidió a lo grande con unos días increíbles. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias por todo! Y la gente del lugar también nos ha tratado de la mil maravillas. Esto es así, toca despedirse. Y hacia grandes y lindas cosas nos estamos yendo. Vamos a ver si pasamos a comprar una bolsa de hielo para tomar un tereré fresquito para que nos acompañe en el camino porque hace bastante calor. Tenemos la primer parada que es Mahahual. Estamos a 100 kilómetros. Muy ansioso porque es una ciudad importante en lo que es la historia de esta familia viajera. Ya le vamos a contar de qué se trata. Ahora sí, tereré en manos mucho más fresquitos. Y ya estamos transitando lo que es como la carretera principal que recorre todas las playas de la Ribera Maya. Por la cual es tan famosa esta zona de México, toda la zona de lo que era la vieja península de Yucatán. Tenés todo lo que es, no sé, Mahahual, Tulum, Playa del Carmen, Cancún. Todas esas playas paradisíacas de revista que son tan escuchadas y que son el destino turístico más visitados de todo el mundo. Ya estamos llegando al desvío. Vamos a hacer algo que muy pocas veces lo hacemos y que es desviarnos muchos kilómetros para visitar un lugar y volver en el día. Acá está lo que es el desvío hacia Mahahual. Cancún es derechito, acá doblamos. Y el desvío son 58 kilómetros para poder llegar al destino. Pero no es que nos vamos a quedar en el día, vamos a entrar. Claro, vamos a ir y venir, son 120K. Solo para ir a mostrarlo, pero realmente tenemos que... 56 kilómetros. 56 kilómetros, dice el GPS. Realmente tenemos que ir a este lugar porque no solo es muy bonito y queremos mostrárselo, sino también contarles una historia muy fuerte que pasó en nuestra aventura. Y queremos ir a revivirla, a emocionarnos y a estar ahí y recordar muchas cosas. Creo que va a valer la pena y de paso cerrar un círculo porque nos quedó como una mala espina del lugar. Bienvenidos oficialmente ahora sí a Mahahual, el lugar por excelencia de turismo de toda la Ribera Maya. Uno de esos paraísos escondidos, porque dentro de México no es muy conocido, pero sí para el turismo extranjero, porque como verán, allá hay un tremendo crucero, lleno de taxis justamente para el crucero, porque a este lugar llegan a venir hasta tres cruceros diarios. Es una locura. Sí, son unos 150 cruceros más o menos durante el año. Algunos nacionales, pero la mayoría internacionales. El día está nublado y no se aprecia bien, pero este agua es totalmente con un color increíble. Si ven, las olas están muy atrás y acá hay muy poquitas porque ahí hay viento. Pero todo ahí a un costado, que ahora lo vamos a ver desde el dron, hay una barrera de coral. O sea, es todo un arrecife. Entonces todo este lado el agua es mucho más transparente. El lugar es ideal para hacer snorkel, para bucear. O sea, toda esta barrera de coral que les cuenta Diego la comparten México y Belice. Y es la segunda barrera coralina más grande del mundo. La primera está allá por Australia. Y lo que tiene de súper importante acá, que ya cuando te metes un poco más con lancha adentro del mar, es realmente lo que le da la importancia a Mahahual. Es el banco chinchorro. Que es todo este arrecife coralino inmensamente grande, que tiene una cantidad de vida impresionante. Pero que además también cuenta con un real cementerio de barcos antiguos. Porque hay más de 70 barcos hundidos, para que se den una idea. Los grandes navegantes la llamaban la quitasueños. Porque de noche o en los días así de mucha tormenta era imposible verla. Y si te la llevabas por delante la barrera coralina, ahí quedaba el barco. Como ven, el lugar es extremadamente turístico. Pero tiene una particularidad rara también. Que hoy por suerte se las podemos mostrar y es lo que me da mucha alegría. Porque como vieron, había estacionado, iba a decir, anclado, un tremendo crucero. Que se llame distinto no quiere decir que no sea lo mismo. La cuestión es que todo este pueblo vive exclusivamente de esos cruceros que llegan. Hoy como ven, es un lugar que tiene mucha vida. Lleno de locales, lleno de gente por todos lados. Muchos puestitos, muchos vendedores, muchas artesanías. Porque justamente hay cruceros. Pero los días que no hay crucero, esto literalmente se vuelve un pueblo fantasma. No hay absolutamente nada. Es como que tienen un cronograma anual de todos los cruceros día por día. Entonces el pueblo se arma y se prende y se arman todos los puestitos. Solamente los días que hay cruceros. El resto no queda nada de nada de nada. Todos los vendedores que hablan en inglés. A nosotros mismos, todos nos están ofreciendo y todos nos hablan en inglés directamente. Por eso también es que, como decíamos, el pueblo se prende cuando viene el crucero. ¿Cuántas personas? Dos mil personas deben bajar de un crucero. Sí, más, cinco mil. Y bueno, imagínate, o sea, en un crucero que a veces hay dos o tres. Imagínate la cantidad de gente que llega por carretera. Es un porcentaje ínfimo. Claro, sin sentido. ¿Vieron lo que decía? O sea, todo el mundo nos habla en inglés. Y después, la otra cosa loca que tenés es que todo, pero absolutamente la cantidad de precios y todos los carteles están en inglés. Por ejemplo, cinco tacos de pollo con una soda, 12 dólares. Van a pasar ahí, brother. Van a pasar el banco número 2. Qué loco eso, ¿oh? Y lo tengo que decir. Cosa que no me gusta, por favor. Ya ahora que no hay música, te quería decir que duro lo de los monitos. Sí, no me gusta eso, para nada, para nada, para nada. Ningún lugar, ni con ningún tipo de animales. ¿Y por qué le contábamos que este lugar era extremadamente importante para nosotros? Y queríamos volver como para terminar de cerrar ese círculo que comenzó hace cinco años atrás. Acá vivimos el peor momento de toda esta aventura, que en realidad había empezado espectacular. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros estábamos estacionados con la camioneta exactamente ahí, en el mismo lugar donde la ven ahora. Como le contábamos, acá todo el turismo y todo está armado para el extranjero. Pero para el mexicano que viene a conocer esta zona, los precios sinceramente son extremadamente caros. Porque está todo hecho en dólares. Y los días que no había crucero, no quedaba nadie. Era un lugar fantasma. Pero sí venía mucho turismo local. Y ese turismo, la verdad que no lo tenían en cuenta. Entonces esa persona mexicana que venía acá no tenía nada para hacer. Y nos convertimos como en el atractivo del pueblo. Era decir, bueno, me vengo caminando hasta el faro. Ahí hay una camionetita. Venía mucha gente, sí. Que vendía comida porque no había nada para comer. Vendíamos alfajores, vendíamos artesanías a precios locales. Entonces vendíamos una cantidad. Nos fue súper bien. Habíamos juntado un montón de dinero. Y dijimos, tenemos para ir desde México hasta Alaska. Juntamos el dinero. Y en el medio de todo eso, un día de ventas. ¿Qué te pasó? Claro, haciendo, cocinando alfajores. Un montón todos los días. Más vendiendo más esto, más lo otro. Yo estaba dentro de la camioneta. Yendo a buscar una cosa dentro del baño. Y cuando salgo del baño sin querer, me di un golpe bastante fuerte. Como con la pared del baño, que es una monquera o no, no deja de ser una madera. Me golpeé bastante fuerte acá en la sien. Y eso fue lo que me trajo todos los problemas en el ojo. Fue lo que me generó el desprendimiento de retina. De acá nos fuimos hacia Chetumal, que es la ciudad más grande que está cerca. Ahí fui al médico, pero el médico me diagnosticó mal lo que yo tenía en ese momento. Fuimos a Mérida, a donde fui a otro especialista. Y ahí me determinaron lo que yo tenía el problema. Que ya estaba en una instancia absolutamente grave. Fueron a raíz de eso cuatro cirugías. Dos años de pelearla para poder continuar. Me emociono. Y fueron muchas cosas, la verdad. Sí, también como que muchos... Sí, a ver, primero, gracias a Dios nos había pasado eso, ¿no? Porque ahí no teníamos seguro médico. No puedo hablar. Cuando yo llegué, o sea, el médico me dijo, necesitas operarte la semana pasada. O sea, estaba en una instancia a punto de perder la vista. Gracias a Dios caímos con una persona que nos ayudó un montonazo. Fueron cuatro cirugías. Después volvimos a hacer una segunda temporada acá para juntar el dinero para la segunda cirugía. Este lugar fue muy importante, cargadísimo de calor ahí estacionados y vendiendo alfajores, vendiendo artesanías. Sí, al rayo del sol directo, porque como podrán ver, no hay un árbol, no hay una sombra, no hay nada. Fueron dos años, sinceramente, de pelearla de incertidumbre. Con el miedo, Jorge, de que pierdas la vista también, ¿no? Sí, muchos también me preguntan, bueno, pero después de todo eso, ¿cómo quedaste, no? Y la verdad es que, o sea, si bien no perdí el ojo, o sea, ven que no tengo un ojo de vidrio ni un parche. Tú estás a punto. Estuve muy, muy cerca de eso. Como que prácticamente el ojo derecho no ve casi. Estuvo bueno volver. Acá pasó todo esto, rememorarlo y agradecerlo, porque también nos hizo a lo que hoy somos. Sí, seguro. Queríamos compartírselos, vamos a seguir camino antes que se largue la lluvia, Jorge. ¿Estás bien? Sí. ¿Vos no querías venir? No. Te digo la verdad, no, no quería venir. Pero bueno, sí, estuvo bueno, ¿no? El hecho de decir, bueno, dejar lo malo acá y seguir adelante. Por el coco que ahí arriba tienen varios. Y hay uno perrosote, ah, Juanira. Pero estás alto, solo tu papá llega. Qué emoción me dio ver a los señores estos. Ellos son vendedores. Durante todo el tiempo que nosotros estábamos acá vendiéndose. Compartíamos todos los días con ellos porque éramos los únicos que estábamos ahí. Ellos vendían frutas en ese momento. El faro como que está a un kilómetro y medio más o menos del centrito de la ciudad. Entonces como que no hay nada acá en esta zona. Y ahora hay más vendedores. En esa época estaba solo este matrimonio que hemos compartido mucho. Tommy, me acuerdo, jugaba muchísimo. Y siguen por acá, siguen, qué alegría. Fue saludarlos y poder charlar un ratito. Ahora tenemos que volver los 50 y pico de kilómetros otra vez hasta la carretera principal. Y vamos a ver si llegamos a pasar a Tulum para poder compartirles un poco de esa ciudad. Estamos a más de 200 kilómetros. El día está bastante nublado. Está lloviendo. Así que no sé si nos va a dar la luz. Tenemos que estar sí o sí esta noche en Puerto Morelos. Ya también le vamos a contar por qué. Me emocione. Dejamos un par de lagrimitas. Pasa que fue súper importante este lugar. Sí, totalmente. Un antes y un después. Un quiebre absoluto en todo lo que fue nuestro viaje, nuestra aventura. Todo. Solamente encontré una pizza. ¿Te va una pixita? Vamos con una pizza, por supuesto. Cualquier cosita como para meter un poco de algo de alimento en el cuerpo. ¿Qué estás haciendo mientras? Estoy subiendo unas historitas a Instagram y además contestando todos sus mensajes. Búsquenos ahí. Nos siguen por esa red como Creciendo en el Camino. Mientras esperamos la pizza que tarda 15 minutos. Vine al que para mí el mejor mercadito de todos. Acá en México y el que siempre está de todos lados. El famoso Oxxo. Que es como un mini market allá en Argentina. Ahí en todo el país. Y lo usamos mucho porque hay precios que te sorprenden. Mirá. Buenas. Tiene como cosas básicas. Voy a comprar algo para tomar. Pero muchos productos que tienen son mucho más económicos que en el supermercado. Y eso te llama mucho la atención. ¿Ves? No hay grandes cosas, pero por ejemplo, mirá la leche. Acá está, mirá. Esta es la que llevamos nosotros. Por ejemplo, la LACDEL está 23,50. Y en los cadenas de los supermercados está mucho más cara. Y así con varios productos. Entonces, inclusive los compramos acá porque nos terminamos ahorrando un montón de dinero. Y eso es que es un mini market que generalmente tendría que ser más caro. Mirá, para que vean un poco lo que les decía. Acá tenemos el supermercado Willys que hay por toda la zona de Quintana Roo. Vamos a entrar para ver si la leche está más barata o está más cara. A ver si se cumple o no un poco lo que les he contado. La LACDEL, un litro, 25,20. ¿Has visto que no me equivocaba, ah? Dos pesos y piquitos más cara. Te mandaron atrás como distribuidora, como la número 10. De acá reparto para toda la cancha, ah. La cielita. Mmm. Está buena, está buena. Bastante grande, ¿no? Que era ningún pueblito la ciudad esta que estamos atravesando. Ah, me lo enseñó con la remera de Argentina. Recién, recién entraditos acá a la ciudad de Tulum. Se nos hizo al final la noche. Mañana el problema es que tenemos que estar a primera hora. en Puerto Morelos, para la sorpresa que nos está esperando por allá. Todavía estamos bastante lejos de Puerto Morelos. Y queríamos mostrarles un poco de lo que es Tulum también. Así que vamos a ver si podemos encontrar por acá un lugarcito como para dormir. Y mañana a la mañana temprano salir a recorrer así, aunque sea una recorridita rápida. Como para poder compartir un poco de Tulum con ustedes. Y ya después irnos ahí bien para Puerto Morelos. Bueno, primer lugar que había acá era donde nosotros vinimos siempre. El Chedrawi. Tiene barrera. Y tiene limitador de altura. ¡Esa! Claro, antes entraba directamente. No tenía nada. O sea, como que no tenía estacionamiento medido. Aparte tiene limitador de altura. Este lugar estaba buenísimo. Pero sabíamos que esto iba a pasar en algún lado. Acá llegaron a haber, sí, hasta 40 viajeros. Y no muchos de esos que cuidan los lugares a donde están. Y ya habían habido varios problemas. Habido. Así que evidentemente ya lo cortaron. No se puede estar más en el Chedrawi. El otro punto que tenemos es en la playa. Así que vamos a ir hasta allá. Ahí está la reserva. Sí, sí. Vamos a ir a ver ahí. ¿Para la reserva? ¿Qué hotel? A la playa. Tienes que entrar por las ruinas. Aquí ganas entrada. Ándale. Bueno. La verdad que ¿cómo pueden cambiar los lugares? Por Dios. Cuando veníamos para acá. Es como que por la calle principal. Llegabas a un punto. Te chocabas ahí con la playa. Hacia un lado te encontrabas con todos los hoteles. Y toda esa parte. Y hacia el otro lado estaba como una parte de reserva. Que era donde nosotros íbamos. Porque la de los hoteles. O sea, había algunas entradas. Pero eran con mucho desnivel. Y en el medio medio de la arena. En cambio la parte de la reserva se podía estacionar más. Pero claro. Ahora llegamos hasta ahí. Están construyendo un montón de cosas. Pero por otro lado nos decía el chico. Que tampoco se puede entrar más a la playa por ahí. Sino que tenemos que ir por el lado de las ruinas. Las ruinas de Tulum. Que son lo que hacen tan famosa esta ciudad. Acá en las letras estas de la entrada a la ruina. ¿Te acordás que venimos a vender alfajores? Sí, alfajores. Sí. Porque a veces en la playa no nos iba tan bien. Había muchos vendedores y acá era como que no había absolutamente nadie. Estábamos solos. Entonces cada uno que se venía a sacar las letras. ¡Ping! Ahí estaba yedito presiendo alfajores. ¿Va qué esto dice? Estacionamiento de ruina. Es el ingreso al parking de las ruinas. Claro, el parking es su ruina. Está cerrado y esto se paga. ¿Pero dónde está el ingreso en la playa? Acá no me figura nada en mi mapa. No sé. No creo que no se pueda entrar a la playa. Que haya quedado como todo concesionado. Camino a Cancún y Playa del Carmen. Viste que Tulum era más chiquito pero está creciendo a pasos agigantados. Sí, sí, sí. Este es el otro estacionamiento de la ruina. ¿Ves? Dice, este es el otro estacionamiento a la derecha de la ruina y para adelante dice free parking para huéspedes y clientes en los restaurantes. Y claro, es como el ingreso al hotel pero se hizo todo privado. ¿Y sí? Solo si estás, digamos, en un hotel. En los hoteles. Toda esta zona está un poco peligrosa. Es la realidad. Tulum, Playa del Carmen, Cancún. No son zonas muy seguras. Más Majabuelo es donde estuvimos, en el faro. Hace poquitos días estuvimos con una familia en Bacalar que venían de ahí. Habían estado una semana y le robaron un día. Se fueron a caminar y cuando volvieron le habían entrado a robar y le robaron todas las artesanías. Todo lo que vendían hasta la materia prima. Al otro día, a la noche, los volvieron a asaltar a las 2 de la mañana. Estando ellos adentro, con nenes, con gente armada. Le sacaron todo, todo, todo. Y más, nosotros muchas cosas de materia prima que teníamos les regalamos porque no tenían nada. Estos dos creo que eran seguros, pero no sé. Ya fue, va, sigamos camino. Yo no quiero viajar, no quería viajar de noche. Falta todavía 100 kilómetros. No, pero sigamos. Sigamos para Puerto Morelos. Sí, porque aparte la carretera dentro de todo es bastante recta. No hay otra entrada. No sé a dónde dormir, en Overlander no hay nada. Vamos a seguir 100 kilómetros más. Por un lado, giga largo. Estoy totalmente acalambrado. Hoy han sido más de 400 kilómetros. Ya estamos a 30. Y en este momento estamos cruzando. Va, parado en el simáforo. Playa del Carmen. Chupate esa mandarina donde está creciendo en el camino. Hoy hicimos día completo. Majahual, Tulum, Playa, Puerto Morelos. A pleno estuvimos con el día de hoy. A este sí que vamos a volver después del día a mostrárselo. Porque para todos los argentinos, Playa del Carmen es como un hito súper famoso. Y creo que es de los lugares más deseados para poder venir a conocer. Y se me pone la piel de gallina que otra vez las printers estoy cruzando por acá. 30 kilómetros y llegamos, Condota. Vamos. Vamos a encontrar donde dormir. Yo por lo menos necesito bajarme y estirar las piernas. Sí, totalmente. Estoy en serio, acalambrado mal. Estamos todos medio entupecidos y bomba que va manejando. Estamos en nuestro amigo Chedraui de siempre, ya estacionados. Acá va a pasar la noche la gran sprinter. Lo logramos, llegamos. Estamos en destino. Sí. Y mañana a la mañana nos espera una gran sorpresa. En realidad todo el video que viene se viene a pura sorpresa. Tenemos mucha ansiedad, mucha felicidad. Estábamos esperando esto y sé que muchos de ustedes se van a emocionar realmente. En un video emocionante. Revivimos mucho de nuestra historia. Melancólica, dura, pero con un mensaje también de que realmente se pueden cumplir los sueños. Está en uno. Gente, suscríbanse porque se viene emoción pura. Gracias por acompañarnos. Nos vamos ya a dormir porque no vamos más. Muy cansados. Pero felices de todo lo que se viene. Sí, sí. Y ya llegamos. Que eso es lo importante. Estamos bien. Qué emoción. Mirá, déjanos en los comentarios y tiranos a ver si sabés de qué se viene la sorpresa en el video que viene. Dejá, arriesgá, arriesgá. Tocáne ahí y de paso dejále un like. Nos vemos. En el próximo video. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! ¡Surprise! Muchas trabas tuvimos, pero nunca nos rendimos. Con fe lo vamos a lograr. Un sueño, una familia, un viaje, un destino. El mundo se dispone a ver.